Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo, ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias, plata o plomo. El Dua Dabila Pussy, Amén Mugao y Wari, Toc, Dura, Flet, Né, Pablo Escobar, let's go, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo, Pablo Escobar, let's go, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo, Pablo Escobar, el Dua Dabila Pussy, Amén Mugao y Wari, Toc, Dura, Sonia, Sub했어요, San Rusia, Mat, Pablo Escobar, let's go, Pedro, Pablo Escobar, Let's go, Pablo Escobar, let's go, Wari, Toc, Dura, Suf, Rios, La 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 La, El Dabila Pussy, Amén Mugao y Wari, Toc, Dura, Suf, Lateral, Let's go, Joe, Toc, Dura, Flet, Toc, Dura, Poco, verschiedenen setor senos, Nenga negue ubenca, inapose pekeño, warmu bube galado, inapose mamala manes, nega checar cronco si de ta tenetaka, no te negue nevi bang 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 Eduardo Davila Pussi, a me munga oye wari, ta gongura flet de Pablo Escobar, let's go, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, let's go, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar Wai negue ya famia, ko plata o plomo, hola ma negue zi, a me waha 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 waha, debu ferezo, be molo kana joro foy, la ni yui mi neba fone nega negue zi, anga kore gacha, a me taga cana, inapopable Escobar, malion invalide, moro si se gan testé, ma chua pula, moro ten a negue zi, badom, ah, putat se gan testé, nico ki ben testé, negue bivou marfala, si tu se gan suze, amman sa gobek e maribala, inapopatodomabjek, tel mannege koreole le fome to rambo lo grigni ye, levele business, levele, 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 levele business, levele to En lua David Lapoussi, a me muga oye wari, ta gong pourra frener, Pablo Escobar, let's go Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo, Pablo Escobar, 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 Pablo Escobar Gracias por ver el video.